Comencé con el arte hace más o menos unos 10 años. Cinco años más o menos ya empiezas a descubrir el barro, a descubrir aquel barro pegajoso que te queda en las manos y que se deja manipular. Especialicé casi dos años en el coche. Trabajé y ahí retomé, ir a Medellín, estudiándose en un bracito. Alcancé hace cuatro enseñanzas de diseño para mí. Y empiezo yo a jugar. Cuando llegaba del colegio enseguida era jugar. Porque me encantaba estar ahí en ese mundo, alrededor de ese pueblito, de esas ciudades que hacía en barro. Y eso empezaba como a generar en mí unas ganas de crear más y más. Se ha realizado el primer mural en alto relieve aquí en Ecoplí, gracias a Jorge, este gran amigo. Hay que pensar mucho en los niños. Algunos tienen talentos empíricos y también en la parte lúdica, académica. Un fin de semana para un niño no es irse a gastar el dinero. La idea es crear una visión empresaria, artística, en toda la mente de esos niños que tienen la mente muy nuevecita. Y la idea es abrírselas y llenárselas de conocimiento artístico. Ese es como el propósito de Talento Nativo. Traducido por el canal Gracias por ver el video.